Luego de que Joe Biden prohibió las importaciones de petróleo y otros energéticos rusos a Estados Unidos, aumentando la presión sobre Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky agradeció la decisión. Agradezco personalmente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por esta decisión, por este liderazgo, por esta señal más poderosa para el mundo entero. Es muy simple, cada centavo pagado a Rusia se convierte en balas y proyectiles que vuelan hacia otros estados soberanos, o Rusia respetará el derecho internacional, o no hará guerras, o no tendrá el dinero para iniciar esas guerras. El Kremlin, por su lado, aseguró que Estados Unidos había declarado una guerra económica a Rusia y que Moscú pensará seriamente en qué acciones tomar. Entre tanto, en una entrevista a la televisión alemana, el asesor del presidente ucraniano insinuó que el país está dispuesto a renunciar a su aspiración de convertirse en miembro de la OTAN a modo de compromiso con Moscú. Esta es una de las condiciones que Vladimir Putin puso hace unos días para ponerle fin a la guerra.